Estimado Intendente Estimados invitados especiales Visitas Queridos vecinos de Arroyito De la capilla a la estación Este es el planteo del libro Arroyito en los caminos de la historia Del profesor José Luis Colasso La profesora Susana Binobo Y la profesora Rosita Martinato De la capilla a la estación Me pareció, nos pareció Que era el correcto planteo Para empezar este discurso Porque en el comienzo Fue el bosque Los arroyos Unas casas En torno de la iglesia De esta iglesia Al rededor de esta plaza Y de las historias de amor Fue creciendo el poblado Le decían Arroyito Paraje del Arroyito Por eso la razón del nombre Es por demás elocuente Habrá imaginado José Ignacio Este destino de pujanza y progreso Que hoy vive la ciudad Sobre el pasado La historia Giran en la mente Muchas preguntas A veces nos preguntamos Si en realidad No sería posible hablar De una fundación mítica Sabemos poco del fundador Lo sabemos por la tradición oral Algún que otro documento A veces nos parece que Hay algunas fechas Que no concuerdan De estos primeros habitantes De que habla el censo También sabemos poco De la fecha exacta En que el primer hombre Y la primera mujer Llegaron a instalarse aquí A veces pienso Si no habrán sido Como aquellos dos Míticos Úrsula y José Arcadio Buendía Los dos primeros de Macondo De García Márquez La geografía del pueblo Se fue mezclando Con el aroma de los caramelos Y de esa fusión Del pasado y del presente Vino el progreso Y es el arroyito de hoy De la capilla a la estación Y en torno de la estación La ciudad nueva La industrial y comercial La del desarrollo permanente La que se propone ser Un buen lugar para vivir La que recibió Durante la segunda mitad Del siglo XX A una oleada De nuevos habitantes Que llegaron De las más diversas ciudades Y pueblos del país Y del extranjero Aquí vivieron Y se quedaron Se arraigaron Somos los arroyitenses Arroyitense Es el gentilicio Y se reconoce como tal Al hombre y la mujer De arroyito Sin distinguir Si se trata De un descendiente De las primeras familias O si es De los nuevos Sucede que arroyito Es una tierra tentadora Han pasado Desde el hito histórico Que menciona La glosa de inicio 239 años De la capilla a la estación Hoy arroyito es Historia Cultura Naturaleza Arquitectura Desarrollo En todos los sentidos Liderazgos Instituciones Una de buena gente De reconocidos líderes De próceres Artistas Deportistas Arroyito es Un plan estratégico Con niños Cuya voz es escuchada Y diseñan plazas Es ciudad amiga De niños Niños y adolescentes Es la dulce ciudad Que ya instaló Su fiesta Y arroyito es también Una bandera La celeste Verde y blanca En cuyo centro dorado Convergen Una mitad De engranaje Y un algarrobo Que flameará En las plazas En las instituciones En los espacios Públicos Y privados Junto a la celeste Y blanca Y también A la de la provincia De Córdoba La que nació Del ingenio Y la creatividad De un hijo De este pueblo La bandera Es el símbolo Patrio Más reconocido El más significativo La bandera Oficial De la ciudad De Arroyito Es el poderoso Paño Que nos representará De ahora en adelante Es el legado Simbólico Que este presente Deja a todos Los arroyitenses Celebremos Entonces Arroyito La dulce ciudad Ya tiene su bandera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén Gracias.